El puesto de portero es el más ingrato del fútbol. Un día puede ser un héroe y al otro un villano. En este siglo hemos visto a grandes exponentes como Neuer, Casillas y Buffon, entre otros. Pero hubo un gran portero que por motivos que desconozco no tiene tantas luces como otros. Este es Claudio Tafarel. Claudio André Mergen Tafarel, nacido en Santa Rosa en el estado de Río Grande del Sur, este arquero brasileño es reconocido como el portero titular del scratch durante muchos años, jugando tres mundiales, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Debutó en 1985 por el Inter de Porto Alegre. Ese mismo año jugó el Mundial Sub-20 de la Unión Soviética y en dicho torneo Brasil fue campeón del mundo. Tafarel solo recibió un gol en todo el Mundial y fue en el primer partido en el triunfo ante Irlanda, por lo que estableció un récord de imbatibilidad, siendo superado por Christopher Toseli en Canadá 2007. Dos años después, nuestro protagonista fue campeón de los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, torneo en que Brasil derrotó a Chile en la final. Un año más tarde, fue el portero titular de la Selección Olímpica de Brasil en los Juegos de Seúl 88, llegando a la final perdiéndola contra la Unión Soviética, por lo que se tuvo que conformar con la medalla de plata. En 1989 ganó la Copa América con Brasil y ese mismo año, por las clasificatorias a Italia 90, fue titular en el partido de Brasil en que el Condor Rojas se cortó la cara y Chile fue sancionado por la FIFA. En el Mundial de Italia 90 recibió dos goles, pero solo Brasil llegó hasta los octavos de final, ya que la canariña no pudo ante la Argentina de Maradona y Claudio Canigia. Su gran actuación en tierras italianas hizo que fuera fichado por el Parma ese mismo año, y con los parmesanos ganó la Copa Italia de 1992 y en la temporada siguiente ganó la Recopa de Europa. Y luego de eso pasaría al Regianino, donde en lo que más destacó fue como el portero titular de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 94, recibiendo solo tres goles. Y Brasil terminó ganando ese Mundial por penales frente a Italia en que Tafarel atajó uno de los penales. En 1995 el guardameta regresa a Brasil a defender los colores del Atlético Mineiro, pero en su estadía en Minas Gedais solo logró conseguir el Campeonato Mineiro y además la Copa Conmebol en 1997. Además, ese mismo año, 1997, con la selección de Brasil, con Ronaldo y Romario, logra salir campeón por segunda vez de la Copa América, derrotando a Bolivia en la final en la mismísima altura de la paz. Pasó rápido el tiempo y Tafarel, como estandarte, nuevamente como titular fue al Mundial de Francia 98, llegando a otra final del mundo, y para llegar a ella en semifinales fue el héroe de Brasil al tapar dos penales frente a los Países Bajos. Le tapó penal a Philippe Cocu y a Ronald de Boer. Sin embargo, la Francia de Zidane sería demasiado para Brasil, perdiendo la final 3 a 0, siendo este el último partido de Tafarel por la selección y el último dirigido por Lobo Zagalo. No obstante, a nuestro protagonista todavía le quedaba cuerda para el rato, partiendo nuevamente al fútbol europeo, específicamente al Galatasaray de Turquía, logrando el año 2000 un hito único, ganando la Copa UEFA, siendo la primera y única vez en que un equipo turco gana dicho torneo. Al ganar ese trofeo, pudo jugar meses después la Supercopa de Europa, ante el campeón de la Champions League, derrotando a los merengues en dicha final con un gol de oro de Mario Yardelli. Es decir, los únicos títulos que el fútbol turco ha tenido, Tafarel fue su portero. Pero su travesía en Turquía también ganó dos Superligas turcas y dos veces la Copa de Turquía. En la temporada 2001-2002 es transferido al Parma, en el que logra otra Copa Italia con este equipo, derrotando a la Juventus por 2-1 en la final. Y ya en el año 2003 cierra su brillante carrera colgando definitivamente los guantes. En resumen, por Brasil ganó un Mundial Sub-20, los Juegos Panamericanos, medalla de Prat en los Juegos Olímpicos, dos Copas América, un Mundial de Fútbol, un Subcampeonato del Mundo, jugó un Mundial Juvenil y tres adultos. A nivel de clubes logró dos ligas, cuatro copas y cuatro torfeos internacionales. Este fue un portero que no jugó en grandes clubes de Europa, pero aún así se las arregló para tener títulos importantes con clubes que no son potencias. Podemos decir que su gran carrera se destacó mucho más por lo que hizo con la verde amarela que en sus clubes. Actualmente es el preparador de porteros de la selección de Brasil y del Liverpool. Trabaja a dos bandas. Y esta fue la historia de un gran portero que no tiene el reconocimiento o las cámaras que mereciera tener. Hoy en día estamos hablando. Por eso es el portero olvidado. Si te gustó este video, no olvides darle like, comparte el video para que más personas puedan verlo y suscríbete. Nos vemos pronto en otro video. Un abrazo de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!